¡Guau! Es completamente posible que obtengas el emblema y recompensas de A1, pero antes querrían mirar vuestro perfil para ver qué tan bien puede salir todo. Si os interesa este servicio, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link abajo en la descripción. Gracias a Blazing Busch por patrocinar el vídeo y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, este es un tema realmente importante que puede llegar a afectar a la incursión de I1, bueno en este caso 48 horas que va a durar, y no solo este, vale, vamos a mencionar otro par de temas importantes y también os mostraré los emblemas de la incursión, si es que estáis curiosos por eso. En fin, en este post de Shnriest nos comenta el hecho de que los snipers causan más daño si vas a, cuánto era, ciento y pico FPS, ahora os muestro el número, vale, a comparación de 30 FPS. Aquí tenemos este tweet de Maruf, vale, en el que decía que el sector perdió leyenda con máxima resistencia a 144 FPS hacía que te one-shotearan los snipers. Sin embargo, el sector perdió leyenda con máxima resistencia a 30 FPS aguantaba 5 disparos de sniper, o sea, la diferencia de FPS está haciendo que la gente muera, vale, esto es serio, vale, como comenta Glad, que es uno de los top players, bueno, probablemente lo conozcáis, ha sido 3 veces el primero del mundo en distintas incursiones, pues nos comenta que esto es terrorífico para el day one de la incursión, y bueno, me parece que está exagerando un poco, vale, probablemente él pueda aguantar, y conociendo esto pues ya básicamente bajará a 30 FPS si es necesario. El caso es que esto es realmente importante para aquellos que no lo sepan. Es un pequeño dato que es importante que compartáis, vale, porque Bungie por ahora no ha dicho nada al respecto, no sabemos si lo van a arreglar, vale, y puede que llegue a afectar al day one. Esperemos que lo arreglen para entonces. En las notas del parche recientes, por cierto, no han dicho nada al respecto. Luego, aquí tenemos a Paul Tassi también, bueno, el comentario dicho de Maruf, el que está respondiendo y la peña flipando. Y sí, es bastante increíble, eso lo probó con la cámara de luz, el sector perdido que había por entonces, y sí, bastante hardcore. Aquí, por cierto, tenemos al Lucky Tempy mencionando un bug del pozo solar que también puede que afecte a la incursión día uno, ya veremos si la arreglan o no, vale, en el que básicamente le causas más daño al jefe estando fuera del pozo que dentro del pozo. Sí, o sea, me habéis entendido bien. Cuando debería aumentar el daño estar dentro del pozo, en este caso al menos, en el de Brachion, le causas menos daño estando dentro del pozo que fuera. Podéis comprobarlo vosotros, vale, a menos que lo hayan arreglado para entonces. El caso es que es algo importante a considerar si es que le llega a afectar a otros jefes de la incursión, vale. Al menos tenedlo en cuenta, vale, por si durante alguno de los encuentros os... Bueno, seguramente tengamos tiempo a hacer más de un intento por cada encuentro, así que probad pegarle un tiro dentro y fuera del pozo para saber si alguno de esos jefes está afectado por ello, vale. Al menos hasta que Bungie diga algo al respecto nos confirme el tema. Y, sí, o sea, atentos a ese par de cosas que ahora mismo os pueden estar afectando en el juego. Luego, por otra parte, como os dije, aquí tenemos los emblemas de la incursión shout at Destiny Bulletin por compartirlos. Vale, tenemos a Good Night Sleep, que básicamente es como un buen sueño, en plan, has dormido bien. El caso es que probablemente no duerma bien la gente que consiga ese emblema y también tiene gracia que no duerman bien los que no consigan ese emblema. En fin, nadie va a dormir bien el día de la incursión. Y luego tenemos Terrors Abroot, que es como... Bueno, root son raíces, abroot es como... Ahora no sé cuál va a ser la traducción literal, vale. Es como que han surgido terrores, se han echado raíces. En fin, los emblemas están bastante guapos, son cool, son psicodélicos. Y veremos qué tal está la incursión mañana. Haremos directo, así que atentos a eso. Dicho eso, bendiciones. Decidme si habéis experimentado algún otro... De hecho, hay un millón de errores, se los hemos comentado bastante... Bueno, hemos comentado bastantes de ellos recientemente. Boon ya ha lanzado un parche que ha arreglado unos pocos, vale. No sé si habré subido ya el vídeo pasando por ellos o pronto, vale. Pero algo han hecho, ¿no? Y ha cambiado la torre. ¿Esas luces son nuevas? ¿O creo que esas luces de la torre son nuevas? O sea, os estoy hablando de la torre de verdad. Esto es un muro, vale. Pero la torre de allí... Creo que esas luces son nuevas. Para quien no lo sepa, hay cambios como minúsculos de tanto en tanto. Por ejemplo, los andamios, aquellos amarillos que veis ahí, los pusieron con Beyond Light. En fin, creo que es nuevo. Quizás me equivoque. En cualquier caso, este vídeo no va de eso. Espero que os haya gustado. Bendiciones, buen día. Mejor semana de la tu madre que la quiere. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Besa a verlo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!